Show de Araberá, preparado en tres bloques. Disfrutamos del último. El bloque número 3 del Show de Araberá sigue la evolución del tango a través del aporte de grandes maestros como Mariano Mores y Astor Piazzolla, que con impronta y estilo particular llevan al ritmo del 2x4 hacia nuevas formas musicales, muchas veces muy cuestionadas. Mientras disfruta de las imágenes, revisamos la ficha técnica del rayo y le contamos que los diseños que están viendo son del puño de Mario Zorrilli y Fabricio Escobar en tanto la dirección y puesta en escena del show corresponde a Sandra Sisti. Gracias por ver el video. Yo soy María de Buenos Aires El espectáculo en sus escenas finales refleja la reinterpretación del tango a través de la mirada de jóvenes artistas a través de tres creaciones en ritmo de carnaval que se ponen a consideración del mejor jurado, el público del anfiteatro. Tango argentino en París, heavy tango y tango queer como nuevas expresiones coreográficas. ¡Adiós! 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 La Universidad del Sonido, la Escuela de Zamba de Araberá, a través de su repertorio musical rinde un homenaje a Cacho de Buenos Aires, cerrando con sus ritmos el show de Araberá.